en contexto Y a nivel de noticias, ¿de qué está hablando el país y el mundo? José Cardoza nos informa. El régimen de Nicaragua informó mediante el Ministerio de Salud que a partir del 21 de julio del 2023, los viajeros que lleguen al país no requerirán presentar prueba de COVID-19 negativa. En el documento oficial firmado por la Ministra de Salud al Servicio del Régimen, Marta Reyes, se informa de esta resolución. En el contexto de la vigilancia del COVID-19 a nivel mundial y nacional, se ha definido dejar sin efectos los requisitos que corresponden en presentar la tarjeta de vacunación contra la COVID-19 o resultado negativo RT-PCR para COVID-19 a los viajeros que ingresen el país, señaló. La dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo entregó este mes de julio los primeros diplomas extendidos por el Centro Cultural y Politécnico José Coronel Urtecho, inaugurado en la propiedad de robada a la prensa en agosto de 2022, un año después de tomar por la fuerza las instalaciones y detener arbitrariamente al gerente general Juan Lorenzo Coleman, quien fue desterrado a Estados Unidos en febrero de 2023, junto a otros 221 presos políticos. En el sitio web del Centro, la dictadura informó que en esta primera promoción entregaron certificados a 145 estudiantes que culminaron cursos como danzas folclóricas, izones de marimba, maquillaje teatral, artesanía en barro, técnicas de narración poética, reparación de motos y cultura creativa. El régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo, a través del Instituto Nicaragüense de Tecnología Agropecuaria, INTA, inauguró la Reserva de Recurso y Estación Biológica Coronel Santos López en el municipio de San José de Cusmapa, Madrid, en una finca que fue confiscada a la Fundación Familia Padre Fabreto. El acto de inauguración de la Reserva Coronel Santos López, ubicada en San José de Cusmapa, Madrid, estuvo marcado por el acostumbrado proselitismo político. El medio de comunicación independiente y feminista La Lupa lanzó este lunes un SOS para recaudar fondos ante la falta de recursos para seguir informando. A través de un video en redes sociales, Marjorie Guevara, su directora, hizo el llamado a los lectores a apoyar la sostenibilidad del medio de comunicación. Y en el ámbito internacional, el magnate Elon Musk ha sorprendido al cambiar el nombre de la red social Twitter, que ahora pasa a llamarse simplemente X, y expresar su voluntad de convertir la plataforma en una super app centrada en audio, video, mensajería y pagos, en la cual la inteligencia artificial será muy importante. Este movimiento llega después de que Twitter haya perdido gran parte de su valor en menos de un año desde que Musk la adquiriese y empezase a tomar una serie de polémicas decisiones. Para Café con Voz, José Cardoza. Gracias, José, por tu resumen. Nuestro llamado para usted, amigo y amiga nicaragüense que apoya a los medios de comunicación independientes para que si está en sus manos, solidarizarse de alguna forma y apoyar de alguna manera al medio de comunicación, la lupa de la colega Marta Ori Guevara, que es un medio muy bueno, lo haga. La verdad es que los medios de comunicación independientes de Nicaragua estamos en una lucha titánica por sostener cada una de nuestras plataformas y eso se hace de diferentes maneras. Yo he tenido la bendición acá de tener un gran número de suscriptores, de tener un número de reproducciones que nos ayuda a ser autosostenibles, de tener apoyo de algunos anunciantes, pero hay otros medios que no tienen esa misma, ese mismo espacio, esa misma suerte, por decirlo más claro, esa misma bendición que tenemos nosotros y por tanto, si usted puede apoyar a la lupa, mire, si un medio de comunicación independiente cierra sus transmisiones, perdemos todos. Perdemos todos porque entre más medios de comunicación independientes existan, fuera de Nicaragua incluso, porque dentro de Nicaragua es imposible informar libremente, entre más medios haya, pues el país va a tener más voces, más enfoques, más visiones diversos, diversas y eso es ganancioso para todos, para todos los que amamos la democracia, para los que llamamos la libertad de expresión, la libertad de pensamiento, la libertad de prensa, así que nos solidarizamos con la lupa y a usted le hacemos el llamado en la medida de sus posibilidades de darle un empujón también a Marjorie Guevara y a su equipo. Ellos están en Facebook, ellos tienen también un sitio web, las pueden encontrar en Twitter y allí en su sitio web ustedes pueden ver la información sobre este medio que como les digo es muy importante no dejar que ninguno de los medios de comunicación cierre. Todos tenemos de alguna forma algo que hacer y algo que aportar para que la libertad de prensa en Nicaragua, independientemente de la intención de la dictadura, de cerrar todos los medios y de que no haya la posibilidad de que los nicaragüenses se informen, eso no ha podido hacerlo y esa es una lucha diaria y esa es una batalla de todos los días y son batallas que ganamos todos los días los medios cuando salimos al aire, cuando publicamos una nota, cuando estamos en Twitter, cuando estamos en Facebook, cuando aparecemos en una edición de radio, un podcast, una transmisión de un noticiero, un micronoticiero, todo eso es triunfo de todos los días. Así que si podemos hacerlo nosotros desde acá hacemos lo que podemos, ¿no? Hacemos lo que podemos y Marjorie también con su equipo lo hace. Así que si usted puede apoyarle, que Dios le bendiga y que le multiplique. El viernes hace cínica, oronda, orgullosa, dijo que Nicaragua va a abrir una embajada o mejor dicho la dictadura que ella encabeza junto a al vetusto violador Ortega va a abrir una embajada en Pyongyang, capital de Corea del Norte. Oiga bien esto, oiga bien esto lo que está pasando. Hace cínica dijo que, entre comillas, estuvimos reunidos con el embajador representante, el hermano Kim Jong-un, quien nos mandó un hermoso mensaje y asumimos el compromiso por el 44 aniversario del estafa sandinista llamada revolución y asumimos el compromiso de abrir embajadas, dijo la esperpéntica patibularia Murillo el pasado viernes. Oiga bien, mira este mapa que está aquí. Oiga bien, Nicaragua es uno, va a ser uno entonces, de los países latinoamericanos que va a abrir misión diplomática en Pyongyang, capital de Corea del Norte. Desde su creación, en 1948, Corea del Norte ha establecido relaciones diplomáticas formales, oiga bien, con más de 160 países. Mantiene 55 embajadas y consulado en 48. ¿Quiénes son amigos de Corea del Norte? Bueno, no es muy complicado. China, Rusia, que son vecinos comunistas, pero también está Siria y en América Latina, amigos y amigas, solamente Cuba, Venezuela y México están dentro de los países latinoamericanos que han decidido establecer embajadas en Corea del Norte. ¿Saben ustedes lo que significa esto? ¿Saben ustedes lo que implica este paso que va a dar la dictadura? Pyongyang y Kim Jong-un son vistos por Estados Unidos, particularmente, como enemigos, de los enemigos más peligrosos que hay en Estados Unidos. Aquí está Corea del Norte. Y podría ser que se nos esté enlistando próximamente, entonces, después de dar este paso formalmente, este anuncio de asesínica de las cinco bollos, entonces, podría ser que dentro de poco Nicaragua sí aparezca en la lista de países que colaboran para que en el mundo se extienda el terrorismo. Así como lo están escuchando. A esas patas de elefantes nos están metiendo como nación el tirano y su esquelética y espantosa consorte Murillo. A eso nos están metiendo. Entonces, alegremente, dice que bueno, pues que Kim Jong-un les mandó un saludo por el 44 aniversario y que la dictadura va a abrir una embajada allá en la capital de Corea del Norte y que en reciprocidad ellos van a abrir una embajada en Managua, Nicaragua. Así de alegre está la cosa y así de contentos. Debemos de estar los nicaragüenses, entiéndame la ironía, por favor, por estos pasos significativos de avance progresista que nos abren puertas hacia el desarrollo y hacia tener un país más próspero definitivamente y menos peligroso. Y entiéndame la ironía, por favor, ahí nos están metiendo como nación. Hacia esa dirección caminamos como nación gracias a este par de psicópatas de Ortega y de Murillo que hacen todo, este par de sátrapas que hacen todo, absolutamente todo para molestar a Estados Unidos. Sí, señor. Sí, señor. Pregunta voy a decir que por qué lo provocarán tanto. De pronto a mí se me ha ocurrido cuando veo estos desmanes diplomáticos, que se le puede llamar así, que ya este par de ancianos enamorados del poder y decididos con su corte totalitario a morir en la CIA del poder, que tomando en cuenta de que su vida no va a ser muy larga, porque definitivamente no lo va a ser. Ya han quemado todos los puentes, el aislamiento es claro, son vistos como parias a nivel internacional y por tanto la pérdida ya para ellos es una palabra que tiene que ver con todos los días, con su vida diaria. Entonces, Doña Díkel, me parece a mí que de pronto lo que podríamos estar viendo es la intención de estar jochando, como decimos los nicaragüenses popularmente, jochando y jochando y jochando, porque ellos necesitan que alguien les ayude a salir del embrollo en el que están. No van a hacer que esa dictadura se mantenga y se sostenga en el tiempo. No existe forma de hacerlo porque ninguno de estos regímenes son factibles, no tienen plata, no tienen recursos, no pueden apoyarles para mantenerse en el poder tal cual lo han hecho hasta ahora. Y lo que buscan con estar jochando es que de pronto el mundo democrático y particularmente Estados Unidos diga hasta aquí llegaste, tomen alguna decisión para con toda la fuerza y la presión provocar que salgan y decir ellos no nos fuimos, Doña Díkel, nos sacaron, nos obligaron a irnos y victimizarse como se victimiza todo el tiempo. Ortega señala de todos sus fracasos a Estados Unidos cuando en realidad la mediocridad y la estupidez es propia, siempre ha sido un imbécil, un estúpido, un estólido. Y entonces tiene que justificar su estupidez, su ignorancia y su mediocridad señalando a alguien, culpando a alguien menos a él mismo, menos a su acompañante en la aventura terrorífica, la patibularia Murillo. Entonces, Doña Díkel, cuando uno mira estas cosas, podría concluir que lo que están apostando es que de pronto alguien le ayude, entre comillas, a salir de ese rincón en el que se han metido solos, porque son parias, son vistos como criminales a nivel internacional, solamente Putin, Xi Jinping, Kim Jong-un, los iraníes, Lukashenko, y regímenes completamente violadores de derechos humanos son los que los ven como sus pares, como normales, como los mismos, y es que hacen lo mismo, violentan las libertades, violentan los derechos, violentan definitivamente la dignidad, la dignidad de los pueblos que tienen sometidos, sometidos definitivamente bajo la bota, bajo el totalitarismo, bajo el bajo la arrogancia, vean este par de piches que tienen en pantalla Putin y Kim Jong-un, ¿qué te puedes esperar vos de esto? ¿Qué te puedes esperar? Ay mamita. Entonces, alegremente dijeron pues que van a abrir embajada en Corea del Norte y Corea del Norte va a abrir una embajada en Nicaragua, el único país de América Central, y Costa Rica debería estar, sobre todo Costa Rica, debería estar más preocupada, porque si uno mira a Xiomara Castro el fin de semana, ya vimos en Honduras cómo hay colectivos agrediendo opositores, lo mismito de Nicaragua, se va repitiendo al carbón el libreto, por tanto me parece que Costa Rica, dentro de los países de Centroamérica, es la que debería estar más preocupada por esta, por estos anuncios alegres de la dictadura de Ortega. ¿Qué me quiere decir un susto para su núcleo? ¿Por qué? Bueno, sí, pero la verdad es que los que están dentro de ese, doña Díquel me dice que puede ser para asustar también a los propios, a los sequedas, porque ese sistema de Corea del Norte es una cosa brutal, brutal, ¿no? O sea, ahí, lo único, porque dicen, tenemos, voy a leer la otra parte del, la otra parte del, de lo que dijo hace cínica, no me, no se preocupen que no se las voy a poner, yo sé que ustedes la aborrecen y tienen toda la razón de aborrecerla, ¿no? Eso es, no, no, voy a leer la otra parte de lo que dijo, hace cínica que tiene que ver con, vamos dice en reciprocidad a trabajar juntos desde esas representaciones en políticas sociales, culturales, diplomáticas, fortalecer nuestras relaciones que son de décadas. ¿Qué puede aprender la dictadura o qué intercambio puede haber entre una dictadura como la de Corea del Norte y la de Nicaragua? Solamente hacer más pequeñas a las personas en su dignidad y en sus derechos. Es lo único que pueden intercambiar. No hay otra cosa que sea gananciosa, que sea beneficiosa para las sociedades que viven bajo esos totalitarismos. Así que, ahí, 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 ahí. ¿Cómo? Sí, no, no, el que quiere salir de Corea del Norte sin el aprobado de esa dictadura es simplemente lo matan. Lo matan a Andrés Fabián viendo un documental, estaba asustado de ver tal cosa, de ver tal cosa de que si un hombre intenta salir de Corea del Norte ilegalmente, su vida simplemente depende de un disparo. Ya está. Sí. Bien, ese es el alegre anuncio que hizo Asesínica el pasado viernes. Les tengo un anuncio nuevo acá y esto seguramente, gracias a Dios, que a nuestros amigos que siguen confiando, ¿verdad? En Café con Voz, el saborcito de estar informado. Mario Bruno se llama, la persona que usted va a llamar. Usted acaba de llegar acá a Estados Unidos. Usted necesita un auto, ¿verdad? Usted necesita un auto, un carro. Entonces, sos emigrante y necesitas comprar un auto rápido. Y aquí, Mario Bruno te ayuda a comprarlo, a financiarlo sin crédito, sin número de seguro social, sin permiso de trabajo, solamente con tu pasaporte. Escucha bien esto, ¿eh? Tú no lo encontrás todos los días. Le ayuda entonces a financiarlo sin crédito, sin seguro social, sin permiso de trabajo, solo con su pasaporte. Carros garantizados, certificados. Si quiere un cero kilómetros, lo obtiene. Si quiere un carro también usado, lo tiene. Las mejores marcas y el prestigio del concesionario más grande de vehículos de Estados Unidos. Mario Bruno, 786-352-9209. Márquele. Usted que acaba de llegar a Estados Unidos. Acá, si no tienes un carro por la distancia, estás listo. Estás listo y servido. Todas las ventajas que te puede dar el apoyo de Mario Bruno, es único. Así que, marque el teléfono de Mario, 786-352-9209 y obtenga su vehículo y resuelva su situación de movilización lo más rápido posible. Así que, le damos la bienvenida a Mario Bruno y su apoyo acá a Café con Vos. Y usted, que necesita obtener su vehículo rápidamente, entonces, solo marque el teléfono de Mario y obtenga todos los beneficios que le acabamos de mencionar. No le he ido bien a la dictadura. Ha habido durante el fin de semana noticias que no le agradan, seguramente, y entre ellas, que el Fondo Verde para Nicaragua decidió congelar 116,6 millones de dólares. Escuche bien, 116,6 millones de dólares que iban a ser desembolsados por el Fondo Verde fueron congelados debido a las particularidades de políticas del régimen en el cumplimiento de los procedimientos establecidos en la Secretaría de ese organismo. Bioclima es un proyecto de la dictadura con el supuesto objetivo de reducir la deforestación en el río San Juan. Esto es mentira, esto no lo dejan, esto no deja de ocurrir, los árboles siguen cayendo. Dice el Green Climate Fund, la elaboración de la propuesta de financiación para el 146 foro no cumplía con las políticas y procedimientos nuestras. Esto es lo que indica en su página, el Green Climate Fund, en la que se expone que la Junta Directiva del Fondo Verde del Clima tomó la decisión de revisar el proyecto y se comprometió a ampliar en una futura publicación. El congelamiento de los recursos al régimen definitivamente se trata del resultado de denuncias de violaciones de los derechos humanos por parte de la dictadura, especialmente en el marco de la invasión de colonos a áreas protegidas. Además, los recursos otorgados por organismos financieros internacionales no han obtenido transparencia en informes de ejecución por parte de la dictadura. ¿A qué se refiere esto? ¿Se acuerdan cuando pasaron los huracanes ETA e IOTA? Le llegaron recursos y fue una de las justificaciones que los organismos financieros internacionales tuvieron para poder flexibilizar el tema de las sanciones. ¿Qué es lo que ha pasado? Que averiguaciones que han hecho a través de trabajos de campo, la denuncia de los medios de comunicación y los organismos que le dan seguimiento al tema de la protección al medio ambiente, seguimiento a la protección de los derechos de los afrodescendientes y las comunidades mestizas, misquitas y demás en los territorios que se han enterado. Que de toda esa cantidad de plata que llegó a Nicaragua después del paso de los ciclones, ¿quiénes han sido los beneficiados? ¿Cuál ha sido el cambio que ha habido? ¿Qué respuesta ha habido para los damnificados de verdad? ¿Qué tipo de impacto tuvo en esas vidas? ¿Cuáles fueron las medidas paliativas que la dictadura implementó para responder a esas necesidades? Todas estas averiguaciones dicen que no se ha cumplido entonces, que no se ha cumplido con el hecho de que los desembolsos lleguen al destino que se ha supuesto para tales. La gente ha ido al Caribe Norte, ha estado en Guaspán, ha estado en Puerto Cabeza, ha estado en lugar de impacto de los ciclones y han hecho comparaciones entre lo que se desembolsó, lo que supuestamente se planificó y lo que se ejecutó, teniendo como resultado que no cuadran las cosas, no cuadran las cosas. Y por eso estos 116 millones, 116,6 millones de dólares del Fondo Verde para Nicaragua no lo van a obtener. Miren, yo siempre he estado claro que esta dictadura no ocupa la plata, el dinero, los recursos que se le dan para beneficiar a la población nicaragüense. Dan unas migajas, toman una fotografía y después hacen la gran alaraca, como que están respondiéndole las necesidades de la población. Y eso no ocurre realmente. El grueso de la cooperación financiera para Nicaragua se va para otro lado y no es necesariamente para la población. Mucho de ese recurso se ocupa para sostener a una dictadura que necesita plata para pagarle a sus matones, a sus paramilitares. Ah, bueno, no, no, no. Y ahí están. Uno de los programas anteriores, hace como un mes, hablamos de la cantidad de presupuesto de la República que se destina para andar a Ortega seguro, rodeado de criminales armados que le cuidan las espaldas. Y entonces ese presupuesto es difícil sostenerlo todo el tiempo. ¿Qué pasa? Los recursos financieros que llegan del exterior son bypaseados, ¿verdad? Y los organismos internacionales en algún momento pareciera que se hacen de la vista gorda. Pero después vienen situaciones como esta y le dicen, ¿sabes qué? Estuvimos viendo la discusión y algo no está calzando acá. Por eso esos 116,6 millones no van a llegar a la dictadura porque las políticas que han implementado para el cumplimiento de los procedimientos establecidos no son satisfactorias de ninguna manera. Sí, señor. No, y además la deuda externa que va subiendo, va subiendo solamente el, la dictadura, solo los andinistas, para decirlo claramente, solo los andinistas saben endeudar a Nicaragua como lo han hecho en la década de los 80 y ahora nuevamente. Déjenme ver aquí, por favor, doña Dicluna, solamente un segundo para, para ver cómo está la cosa con nuestro invitado que, sí. Por otro lado, y siempre noticias que no son agradables para la dictadura, el BESIE ha retrasado por seis meses, escuche bien, un desembolso de 382,58 millones de dólares para, entre otras, entre otros proyectos, seguir avanzando, dicen ellos, valga la redundancia, en la construcción de la carretera costanera. Esa carretera costanera, yo no había nacido, doña Dicl no había nacido y se hablaba de esa costanera. Ha sido, sí, ha sido un sueño, una ilusión que se vende, Somoza, los andinistas, doña Violeta, Alemán, Bolaño, otra vez, los andinistas. Esto es una ilusión. Pero bueno, el 13 de diciembre de 2021, el BESIE le aprobó a Nicaragua un préstamo de 382,58 millones de dólares para la ejecución del décimo programa de ampliación y mejoramiento de carreteras. Este programa de cuatro tramos de vía, entre ellos, el del litoral Pacífico Sur, fase 1, conocida como la carretera costanera. La otra es la circunvalación de Corinto, de 8,8 kilómetros. La vía Guapí-Tortuguero, fase 2, de 45 kilómetros, en la región del Caribe Sur. Y un tramo de 11 kilómetros entre la Calamidad y el empalme de Macigüe, o Macigüe, perdón, en Camuapa, Huaco. Pero vamos a la carretera costanera, que es esta que usted tiene en pantalla, o el proyecto que se podría realizar, porque esto uniría todo el Pacífico, supuestamente, a través de una carretera a la orilla del mar, del mar Pacífico. Entonces, en diciembre del 2021, se aprobó el préstamo, 382 millones. En junio del año pasado, la Asamblea Porcina aprobó, entonces, que se hiciera el desembolso y estableció que este desembolso se tenía que hacer en junio del 2023. Y entonces, amigos y amigas, apareció Dante Mossi. No explica las razones. Hay un documento, doña Díquel, este que está aquí en pantalla, que ustedes ven, que dice que el presidente ejecutivo del BESIE resolvió lo siguiente, autorizar la ampliación de plazo para iniciar desembolso del préstamo número 2291, otorgado a Nicaragua y destinado para financiar el décimo programa de ampliación y mejoramiento de carretera. Salud. Seguro aprobado mediante la resolución tal hasta el C, o sea, hasta por seis meses adicionales, contado a partir del 30 de junio del 2023. Es decir, que se va a estar realizando hasta el 30 de diciembre del 2023. Segundo, la presente resolución entrará en vigencia a partir de la fecha de su aprobación. Y esto es lo que decidió Mossi. ¿Por qué lo hizo Mossi? Mossi, habría que preguntarle por qué del retraso, primero, y segundo, por qué hasta por seis meses. Uno podría especular que Mossi, que sale en diciembre del cargo, le deja la papa caliente al nuevo presidente del BESIE para ver si lo aprueba, porque puede decir que no se aprueba. O sea, esto no está escrito en piedra. El nuevo presidente del BESIE, que se va a elegir en noviembre, podría decir que negativo.com, no hay manera, y se acabó. No hay financiamiento. Según resolución del 31 de mayo del 2023, Mossi lo alargó hasta el 30 de diciembre, entonces. También, un mes antes de que se venciera la fecha establecida, es decir, junio pasado, se hicieron algunas alaracas de que venía el avance de la carretera y entonces ya venía el desembolso. Y total, no hay desembolso, sino hasta dentro de seis meses, supuestamente. Y por tanto, de nuevo, implica que el nuevo presidente del BESIE es el que va a decidir si ratifica los préstamos de la costanera, que es esto que ustedes ven en pantalla. Esto que ven en pantalla. Esto es de 2017. Avanza la primera fase de la costanera. Vamos con la siguiente. La siguiente publicación alegre y mentirosa de la dictadura. Dice la siguiente. Iniciarán construcción de carretera costanera en un importante polo turístico. 23 de agosto del 2021. Y así van. De embuste en embuste. De mentira en mentira. La costanera avanza toda más que en el 2017. Y seguimos avanzando. Y seguimos avanzando. Y no avanzamos nada. Y ahorita, entonces. Se irán a publicar que Mossi o que se ha retrasado el desembolso por seis meses y que el presidente del BESIE, que resulte como sucesor de Mossi, es el que va a tener, perdón, va a tener en sus manos si se aprueba el desembolso de 382 millones o no se aprueba. Irá a publicar la dictadura este documento que está en pantalla. Yo no lo creo. Yo no lo creo. Pero bueno. No han sido nada gratos. Han sido noticias no muy agradables para la dictadura durante estos días. El Fondo Verde, ahora el desembolso retrasado. Y déjenme decirle una cosa. No es que nosotros no querramos que el país avance. Sí queremos que el país avance, pero que avance en democracia y que estos fondos no sirvan para vaipasearse y seguir oxigenando un régimen, sobre todo viniendo de Mossi, ¿no? Mossi que, ojo, acuérdense lo que nos dijo Darío Richarte, puede ser acusado en la siguiente semana como cómplice. Doña Díker me iba a decir eso, me levantó la mano. Eso él te iba a decirme. Como cómplice por financiar a una dictadura sangrienta, criminal, terrorista acumulada que tenemos en Managua, encabezada por los nazis Ortega y Murillo. Bueno, 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 Mossi, en verdad Mossi va a ser nicaragüense. Esto no es que yo sea brujo, ni que tenga una bolita mágica, ni que sea clarividente, sino pregúntale a Funes o a Sánchez Serén. Sí, Juan Orlando Hernández no pudo hacerlo porque lo agarraron en la maturraña cuando se quería ir, pero Mossi va a llegar a Nicaragua a esconderse en la madriguera que Ortega tiene para todos los delincuentes internacionales que le pagan o le financian o le sueltan el billete para recibir protección. Por supuesto que sí, sí, señor. Así que más o menos haciendo la cosa con el tema de los fondos. Vamos a ver si podemos hablar con alguien del Fondo Verde. Esto es bien interesante porque acuérdense que la invasión de los terrenos por los colonos ahí está y cada cierto tiempo estamos sabiendo de invasión de tierras, de muerte de indígenas, de muerte de afrodescendientes, de muerte de gente de los comunitarios cuyos antecesores han venido heredando y heredando tierras allá en las profundidades de las montañas, en las reservas de Biófer, en las reservas de indio maíz. Vamos a ver si mañana podemos traer a alguien para hablar sobre este tema que me parece que hay que meterle un poquito más de diente. Sí, señor. Denle me gusta a Café con Voz. Recuerde, sus me gustas nos ubican dentro de los más vistos y más gustados en redes sociales y plataformas digitales. Cada uno de sus me gustas nos ayuda a que cada una, cada vez, perdón, que una persona quiera informarse sobre Nicaragua, sea Café con Voz la primera opción, la primera recomendación, la primera oferta, la primera propuesta que le haga YouTube. Así que cada uno de sus me gustas los apreciamos enormemente porque usted nos ubica dentro de los más vistos y más gustados en redes sociales y plataformas digitales. Just Roots Color Bar, recuerde, Just Roots Color Bar. Es su mejor opción para que su cabello luzca siempre joven, siempre rejuvenecido con el retoque y refrescamiento que le realizan allá en la 6809 Chimmy Rock. Trabajo de primera categoría, trabajo satisfactorio, trabajo que le permite a usted verse bien y que lo invita a volver. Pero antes marque el 281-888-5184 para que haga su cita y que lo estén esperando en Just Roots Color Bar. No se va a arrepentir. Por el contrario, usted va a decir, tomé la mejor decisión, me veo con mi cabello elegante, rejuvenecido, retocado, refrescado y nunca me había visto tan bien como ahora. En Just Roots Color Bar, esa es definitivamente su mejor opción. Y la dictadura decidió congelar las cuentas bancarias de la Conferencia Episcopal que administraba los fondos para los sacerdotes retirados. Esto es una de las cosas más crueles. La investigadora Marta Patricia Molina, la doctora Marta Patricia Molina, que es abogada y defensor de derechos humanos, así lo denunció en su cuenta de Twitter. Vea. Los sacerdotes mayores no están recibiendo sus pensiones del Fondo Nacional de Seguro Sacerdotal, producto de años de cotizar debido al bloqueo de las cuentas bancarias de la Iglesia Católica. Dijo también el Fondo Nacional de Seguro Sacerdotal es una institución que se creó hace más de 20 años por la Conferencia Episcopal de Nicaragua, pensando casualmente en un fondo de retiro para sacerdotes. No es propiamente un seguro porque no cubre temas de salud ni otros temas de seguridad social. Está pensado como un fondo de retiro, dijo Molina. Ese fondo de retiro se alimenta con aportes de 150 dólares anuales de los sacerdotes activos, parroquias e instituciones eclesiásticas, además de lo que se recauda en una colecta que se realiza en las distintas iglesias del país cada miércoles de ceniza. La investigadora dijo que de ese fondo se destina una pensión de 300 dólares mensuales para los sacerdotes de 75 años o más y de 150 dólares para los sacerdotes que tengan o superen los 65 años. O sea, estamos hablando de que el congelamiento de las cuentas de la Iglesia Católica está impactando a los sacerdotes mayores que recibían ese fondo. Escuche bien, 150 dólares que se recaudan anualmente para los sacerdotes activos, o mejor dicho, se alimenta con aportes de 150 dólares anuales de los sacerdotes activos, parroquias e instituciones eclesiásticas y una recolecta que se hace específicamente el miércoles de ceniza. Esto permite que a los sacerdotes de arriba de 75 años que han sido retirados se les entregue una pensión o un aporte de 300 dólares para su gasto y de 150 dólares para los sacerdotes que tengan o superen los 65 años. ¿Quién se hace cargo de las necesidades de estos sacerdotes si la dictadura decidió simplemente que le vale madre la situación que vivan y que las cuentas están congeladas y qué me importa? Punto. Así está de mala cosa. No, nada tiene que ver con el Seguro Social. Es un aporte aparte. Es un aporte que se ha tenido por más de 20 años para que los sacerdotes que están retirados tengan un ingreso que les permita vivir con dignidad después de salir de su servicio de cura. Es que todo el dinero que estaba ahí en las cuentas está congelado. Todo el dinero. Y no hay excepciones. Ni hay contemplaciones. Simplemente no. No lo dejan salir y ya. Terrible. Terrible lo que está pasando. Bueno, eso es lo que dice Marta Patricia Molina. Y yo creo en Marta Patricia que ha sido muy responsable y que ha sido muy, pero muy profesional en su investigación Nicaragua, una iglesia perseguida. Yo creo en ella. Si sale alguien diciendo lo contrario, yo le sigo creyendo a Marta Patricia. Definitivamente que sí. Monseñor Silvio José Baez, hablando de la iglesia. Este fin de semana en su homilía habló del evangelio del domingo que era aquel pasaje del trigo y la cizaña. Este pasaje habla de un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras los trabajadores dormían, sus trabajadores dormían, otro hombre sembró en medio del trigo cizaña. Cizaña que es una planta muy parecida al trigo, pero que crece como mala hierba en los sembradíos y puede ser hasta venenosa. Los trabajadores se enteraron de la situación y le preguntaron a su jefe, o al señor que había sembrado, a quien estaba encargado de ellos. Mire, quiere usted que arranquemos la cizaña y arranquemos para que el trigo no sea afectado. Y el hombre le contestó. No, dejen que crezcan juntas. No vaya a ser que por arrancar cizaña, también arranquen el trigo. Esta parábola, decía Monseñor Baez, demuestra que en la vida no todo es blanco y negro. No todo es negativo, no todo es positivo. El bien y el mal, la mentira y la verdad crecen juntos, decía. La justicia y la injusticia se entremezclan en la historia. También el reino de Dios, anunciado por Jesús, crece a la sombra de la injusticia, de la incredulidad y del pecado. Nosotros mismos, decía el obispo auxiliar de Managua, no somos ni cizaña ni trigo, nada más. Estamos combinados. Escuchemos parte de su homilía. No nos centremos angustiados en nuestros defectos ni nos desanimemos ante el mal que cometemos. No somos solo cizaña. Somos, ante todo, espigas de trigo bueno. Somos también y sobre todo, trigo de Dios destinado a dar una gran cosecha. Pero el trigo crece junto con la cizaña. Tampoco los demás son totalmente malos. Y así como nos vemos con comprensión y compasión con los ojos de Dios, tenemos que aprender a ver a los demás igualmente. La vida de los demás tampoco es pura cizaña. También, decía Monseñor Baez, en el mundo pasa lo mismo. Sí, señor. El mal crece a la par del bien. En la historia humana sucede igual. El mal crece a la sombra del bien. Se hacen esfuerzos por conseguir la paz, cuidar de modo responsable nuestra casa común, el planeta. Hay personas e instituciones que luchan contra el hambre en el mundo, defienden los derechos humanos. Pero al mismo tiempo, hay gente injusta, violenta, ambiciosa, que daña y aplasta a los demás. Hay países que hacen la guerra a otros. Hay organizaciones de crimen organizado o de trata de personas, incluso de menores de edad. En la historia, hay gente que hace el bien y otros que hacen el mal. El trigo y la cizaña también crecen juntos en la historia humana. De igual manera, el obispo auxiliar de Managua dijo que los poderosos actúan con crueldad, pero también hay quienes luchan por la paz. Es decir, están los que quieren oprimir, destruir derechos, destruir dignidad, aplastar libertades. Pero hay otros que luchan, hay otros que están luchando exactamente en el sentido contrario, tratando de que eso no se logre, que las libertades avancen, que la democracia prevalezca. Eso es de la perspectiva de opresores, y quienes luchan contra los opresores. Pero ojo, también dentro de los grupos que luchan contra los opresores, hay trigo y cizaña. También en nuestra sociedad conviven el trigo y la cizaña. Los poderosos actúan de modo irracional, injusto, cruel, malvado. Pero al mismo tiempo, en nuestra misma sociedad, hay quienes sueñan y luchan en favor de la justicia, del bien, de la libertad y de la paz. No todo es negro, ni todo es blanco. El trigo y la cizaña crecen juntos. En los mismos grupos que luchan por un cambio social, también hay trigo y cizaña. Hay personas transparentes y dialogantes, pero hay personas también egoístas y arrogantes. La parábola del trigo y la cizaña es una magnífica lección de optimismo y de realismo. ¿Qué nos enseña esta parábola? Que no debemos caer en la desesperanza ante el aparente triunfo de los injustos, ni dejar de luchar en favor del bien y la verdad, a pesar de tantos intentos fallidos. Y también Monseñor Baez hizo una exhortación que me parece que es más que importante. Nunca, en ninguna parte, y menos en una sociedad como la nuestra que le ha costado muchísimo entender el tema de la democracia y madurar en ese sentido, nunca habrá sociedades destiladas, sin errores, puras. Eso no va a ser posible ni en el mundo y menos en una Nicaragua tan atropellada, tan accidentada en su historia por dictaduras, por totalitarismos, por corrupción, por robo, por irrespeto a los derechos humanos. Tampoco debemos hacernos ilusiones vanas con sociedades destiladas, como el agua destilada, libre de imperfecciones humanas, maldades o impurezas ideológicas. El trigo crecerá siempre con la cizaña. Por eso esta doble elección, esperanza, optimismo, pero también realismo y paciencia. Y también aclaró por aquello de que hay siempre gente que está tratando de alguna manera de agarrar la humilidad de Monseñor y jalarla para un lado y para otro y manipularla a veces de una manera bastante inadecuada. Que esta exhortación que hacía él sobre esta parábola no se trata de ignorar de ninguna manera la diferencia entre el bien y el mal. No se trata de ignorar los males, los atropellos y las barbaries. No se trata de bendecir la impunidad tampoco, sino de no ser intolerantes y cegarnos por las emociones. Y tampoco se trata de cerrarse uno a la crítica siempre y cuando sea constructiva, porque hay críticas, sobre todo grupos de crítica o grupos que critican con un fin absolutamente destructivo. Aprender a tolerar lo distinto, lo imperfecto, lo negativo, como nos propone esta parábola, no significa de ningún modo ignorar la diferencia radical que hay entre el tribo y la cesaña, entre el bien y el mal, entre el justo y el injusto. La parábola de hoy no es una invitación a la pasividad y a la indiferencia, ni tampoco es un elogio a la impunidad y a la injusticia. Como discípulos de Jesús, estamos llamados a ver la vida con lucidez, llamar a las cosas por su nombre, denunciar el mal y luchar por la verdad y la justicia. Lo que no podemos ni debemos hacer es ser intolerantes, dejarnos cegar por las emociones, dejarnos arrastrar por los egoísmos que condenan, emitir juicios temerarios que destruyen a las personas y que impiden los procesos históricos de cambio o actuar con precipitación irresponsable. Confianza, esperanza, optimismo, pero al mismo tiempo paciencia histórica, tolerancia. Gran homilía de Monseñor Baez siempre que nos deja pensando y reflexionando sobre lo que está pasando porque a la luz de la palabra de Dios nos acerca muchísimo a entender cómo un libro escrito hace tanto tiempo es la vida de hoy, es hablar de lo de hoy, aplicarlo a lo de hoy. Sí, señor. Siempre hablando de la iglesia, el sacerdote Juanerges Carballo que es párroco de la iglesia Santo Domingo en las Sierritas dijo que va a haber bajada y subida del santo. La dictadura va a permitir que Santo Domingo llegue a la capital. esto dice él gracias a la capacidad de conversar. Escuchemos. Nuestras festividades patronales serán posibles gracias a la capacidad de conversar, de orar y trabajar juntos. por ello, con alegría nos preparamos para que la imagen de Santo Domingo de Guzmán visite la ciudad capital y se encuentre con sus devotos. Manifestamos nuestra gratitud a todos los que encontrándonos y caminando juntos haremos posible estos días de devoción con alegría y fraternidad. Santo Domingo de Guzmán un gran predicador del Evangelio de Jesús un amoroso hijo de la Virgen María interceda por todos nosotros. Esa capacidad de conversar ojalá es que resulte en todo porque si uno se fija por ejemplo en la fiesta de Santiago Apóstol en Gino Tepe no hay posibilidad de realizar las actividades ni de que esta imagen se tope en el atrio con San Sebastián y con San Marcos por ejemplo. Entonces uno dice esa capacidad de conversar ojalá es que se ampliara todo y no jale era mucho que Santo Domingo pueda bajar a Managua en el primero de agosto y volver a las sierritas el 10 de agosto pero esa capacidad de conversar de la que habla el sacerdote Boanerges Carballo ojalá es que se extendiera para toda la iglesia y para todas las actividades y para todas las fiestas patronales y no solamente para la de Managua que es muy importante quizás de las más importantes del país pero el fervor religioso católico no no es solamente en Managua ojalá y que la capacidad de conversar la capacidad de rezar y lo demás que mencionó sea extensivo para todo nuestro país vamos a hacer una pausa comercial amigos televidentes y oyentes cuando volvamos ya estará con nosotros el doctor Carlos Sánchez Bersaín director del Instituto Interamericano para la Democracia politólogo boliviano quien amablemente estará con nosotros unos minutos para hablar como desde la cumbre de la Unión Europea se trató se trató de blanquear la dictadura dándole alfombra roja de esto y otros temas vamos a hablar con él luego de la pausa comercial antes la familia multiservis espera que usted marque los teléfonos y que resuelva todos sus problemas en un solo lugar en la familia multiservis de Noro Miami usted ya sabe 1905 del West y la 35 y la calle ahí encuentra usted a la familia multiservis que le ayuda a resolver sus problemas 1905 del West y la 35 calle ahí tiene los teléfonos márquele desde cualquier lugar de los Estados Unidos y le garantizamos que todos sus problemas serán resueltos en un solo lugar en la familia multiservis de Noro Miami dele me gusta café con vos el saborcito de estar informado y ubíquenos siempre dentro de los más vistos y más gustados en redes sociales y plataformas digitales y hágase Patreon www.patreon.com pleca café con vos ahí encuentra el camino para ser patrocinador directo de este programa desde 3 dólares mensuales le agradecemos a usted que nos aporte y que nos ayude a romper el muro de la censura que la dictadura de Ortega y de Moriba han querido imponer en nuestra querida y sufrida Nicaragua pausa y volvemos con el doctor Carlos Sánchez Versailles Nicaragüense el destierro o exilio no es renunciar a los derechos humanos y su reclamo no tiene fronteras es un derecho universal tienes derecho a la vida a la educación a la libertad de religión a la libertad de conciencia libertad de pensamiento libertad de opinión y expresión Nicaragüense cada país tiene sus normas y leyes y mientras las respetes sin importar tu condición migratoria y por el simple hecho de ser persona gozas de derechos humanos que nadie debe ignorar hola amigo quieres estar informado suscríbete al canal de Café con Voz Nicaragua y toca la campanita denle like a todos sus programas y recuerden que no hay mañana sin café las mañanas son mejores cuando estoy pensando en voz cada día es diferente si puedo escuchar tu voz pero no puede faltar ese ingrediente porque es rico probarlo junto a vos un buen café es café con voz es café con voz es café con voz el café con voz